Bueno chicos, muy buenos días para todos. Agradecerles que hicieron presente a todos en esta competencia. Este agradecimiento y este evento lo hicimos en nombre del Intendente Municipal para la gente de afuera que no lo conoce. Es Ricardo Alessandro, está presente con nosotros. Y bueno, tenemos la suerte de que le guste el ciclismo. Y bueno, el formador de esta pista y creador es nuestro Intendente. Simplemente agradecerle por todo lo que hizo en nuestra pista. Mayormente trajo a la competencia que todos conocemos como la doble Bragado. La trajo muchas veces y bueno, simplemente agradecerle todo. Todo lo que hizo por nosotros y los ciclistas que ayudó y formó. Hoy en día lo tenemos a Luca Dundí representando. Y bueno, aparte de la Comisión de Ciclismo Municipal, tiene nuestro apoyo y así como lo tiene de parte de Deporte y del Municipio, que se lo apoya constantemente. Luca está formando parte de la Selección Argentina. Y bueno, tratar de formar Chico como en otros lugares y apoyarlo constantemente. Nosotros le queremos hacer un agradecimiento en la entrega de un cuadro y que se lo va a hacer presente. Un aplauso por favor. Bueno. Antes de que se nos larga a llorar el cura, le vamos a hacer mención de una plaquita que aparte de ser Luis Glauva, la cabina de transmisión y toda la pista va a tener el nombre de él. Así que agradecerle. Simplemente agradecerle. Bueno, buen día a todos. Gracias por venir. La verdad que es una emoción porque uno quiere el ciclismo. En algún tiempo andaba en bicicleta, ahora evidentemente hacemos otra cosa, ¿no? Pero agradecido que vengan a Salto. Y agradecido por una cosa que me parece fundamental. Si hay un deporte vapuleado, siempre digo lo mismo, vapuleado, menospreciado, basureado, es el ciclismo. No se le ha dado en la Argentina, no se le ha dado en la Argentina. Yo no voy a criticar a la clase dirigencial que hay en este momento a nivel nacional y a nivel provincial. Pero si no se le ha dado en la Argentina el lugar que se merecen. Fíjense, en cualquier parte del mundo, de Chile, Colombia, todos están mucho mejor que nosotros. ¿Pero por qué están mejor que nosotros? No porque ustedes sean malos o no tengan calidad, porque la genética está. En Salto está loquita Dundí, pero hemos sacado ciclistas, Cabarco, Pablo Pérez y algunos más que no me acuerdo, el gringo Spadone, Beto Arrascaite, unos cuantos, unos cuantos, Pelagali en su tiempo, que yo lo conocí muy de pasar. Pero agradecerle a ustedes. Seguyan trabajando, que se forme dirigencia. Gracias a la Comisión de Ciclismo. Muchísimas gracias a la Comisión de Ciclismo porque están siempre presentes. Con mucho sacrificio hicimos esta pista. Ahora la faltamos y la vamos a recontrafaltar en su momento. Y es la idea no dejarle que le falte nada al ciclismo, porque nadie le da nada, nadie regala nada. Regalan para otros deportes. El fútbol bien valorado está, lo felicito a los dirigentes del fútbol. Pero al ciclismo no le dan nada. Nosotros tenemos que luchar y ustedes también, muchachos. Ustedes se tienen que poner las pilas para que el ciclismo esté en el lugar que esté. Que tenga que estar, que tiene que estar. Porque realmente me parece que hay cosas que no son así como están en este momento. Agradecerles que vengan. Mucha suerte. Salto les da la bienvenida a los que vinieron por primera vez, a los que conocen la pista. Gracias por venir. Agradecerles a la Comisión de Ciclismo. Y adelante. Que sea linda carrera y que sea linda la carrera la del día de hoy. Gracias por todo, muchachos. Gracias.